Gente, ¿con gente te refieres a que están perdiendo fandom? Sí, Marvel está perdiendo mucho al fandom. Marvel Studios hizo algo muy inteligente a lo largo de los años y es que se enfocaron tanto desde redes sociales como las mismas películas a forjar un fandom. Esto no fue fácil, obviamente, güey, porque tuvieron que, pues obviamente, meter pistas en las películas para que la gente las comentara en redes sociales y ahí tenías a toda una bola de youtubers explicando qué eran las referencias de tal cosa, qué podían anticipar para el futuro en las siguientes películas. O sea, fue algo muy inteligente realmente lo que hizo Marvel. También, esto no se comenta, güey, pero DC no lo trabajó de la misma manera, también en parte por eso no... Porque honestamente, teniendo una comunidad, ya la armaste, güey. Ya la armaste. Y DC no le fue por ahí. O sea, tenían como una comunidad, pero se fue por un nicho. Y la necesidad de irse por un nicho en cine es mandar tu proyecto al... No, no querer que recaude nada, güey, ¿sabes? Entonces, pues bueno, es una cosa, güey. Entonces, Marvel supo cómo trabajar perfectamente a su fandom durante cada una de las películas. Por eso todos estaban como mensos, yendo a ver cada maldito proyecto. O sea, si no, yo no me explico cómo es que mucha gente fue a ver Ant-Man. A mí las detesto, güey. Pero qué, quería saber quién era Ant-Man, güey. O sea, y por ejemplo, me acuerdo que la posicionaron Ant-Man de una forma tan estratégica, güey. Que me acuerdo que, como acababa de salir Echo of Ultron, yo decía... Bro, pues es que seguramente van a... sale Ultron en esta. Y van a decir que el proyecto original era de Hank Pym. En Ant-Man, que salía después. Y no, o sea, nada que ver, güey. Pero yo, no sé, o sea, estaba acomodada así. Como en los cómics es Hank Pym el creador de Ultron. Yo dije, no, pues a huevo va a estar conectado con que él creó el proyecto Ultron original o algo así, güey. Entonces yo me imaginaba que en Echo of Ultron, Bruce y Tony iban a mencionar... Ven que en algún momento hablan de Ultron así como... Como de la nada. Sería la posibilidad para crear a Ultron. Y todos se quedan así como de... Pero ¿de dónde sacaste el nombre Ultron, güey? No entiendo. Habría estado interesante que en realidad fuera como un proyecto que inició Hank Pym pero que quedó obsoleto. Algo así, güey. Habría estado interesante pero no pasó. Me hizo pensar eso, güey. Pero bueno. Luego llega Civil War. Civil War tuvo una campaña publicitaria impresionante, güey. Que fue replicada más tarde por Godzilla contra Kong. La del Team. Team Capitán América y Team Iron Man. Duda hasta la fecha. Hay gente que sigue discutiendo por eso. A pesar de que es una película, güey. O sea, entiendo que podemos tener debates muy divertidos, güey. Sobre si tenía razón uno u otro. Yo soy Team Capitán América, güey. Por ejemplo. Pero... No sé. Siento que fue muy inteligente la forma en la que lo manejaron. En la que se estaban enfrentando los dos bandos en los pósters, güey. Hashtag Team Cap. Hashtag Team Iron Man. Había pósters, me acuerdo. Ibas a un Walmart y te encontrabas con los pósters de Team Iron Man. O sea, fue una... Una barbaridad, güey. Jugaban con el fandom. Era la manera de tenerlos ahí pendientes. Y pues obviamente por eso fueron a ver la perra película, güey. Porque querían saber que Team tenía razón. Y curiosamente siento que Civil War hizo algo muy... Muy justo, güey. Que fue no darle la razón como tal a ninguno de los dos. Te expone... Te expone como tal el caso. Desde las dos perspectivas. Y ya toca que cada espectador se haga bolas. Y diga, vámonos a la chingada, güey. Más aparte que bueno... Incluso además de todo eso. Pues estaba Spider-Man, ¿no? Que Spider-Man por sí solo. Ya lo hemos visto. El vato mueve una millonada de dinero. Así que pues sí. No había cómo competirle a ese... A ese pedazo brutal de mercadotecnia que era Civil War. Porque Team Iron Man estaba maldito. Sí, claro. Que ya todos están muertos, ¿no? O en la vida real o en... Menos Spider-Man. Spider-Man sí aguanto, güey. Pero pues bueno. Que ya todos lo olvidaron. Más bien digamos que todos terminaron en desgracia. En el Team Iron Man. En teoría. Pero eso. Y luego, pues bueno. Todas las películas tenían pistas, ¿no? De aquí está la gema del infinito tal. Acá está personaje tal, güey. Y luego ese personaje aparecía más tarde en el tráiler de la siguiente película. Y tú decías... Joder, güey. Esta película que estoy viendo está conectando con esta, güey. Voy a verla, güey. Ese rompecabezas que fueron armando poco a poco. Ya explota en Infinity War. Y por eso la gente estaba emocionada. Porque literal. Si solo te gustó Guardianes de la Galaxia. Ibas a ver Infinity War porque estaban Guardianes de la Galaxia. Si solo te gusta Spider-Man. Ibas a ver Infinity War porque estaba Spider-Man. Si solo te gustaba Iron Man, Capitán América. Y así, güey. Los Avengers en general, güey. Que anármen todo eso por los bits. Entonces. Yo siento que supieron manejar perfectamente. El fandom. Y todavía. O sea, dude. Mueren los Vengadores. Todos se quedan así como shockeados. Y se empiezan a generar teorías otra vez. ¿Cómo van a volver a la vida? Se mantuvo durante un buen rato. En secreto. El título de Avengers Endgame. ¿Se acuerdan que era nada más Avengers 4? Y por ahí decían que era Annihilation. No sé qué tanta mamada. Y... Y la gente estaba nada más especulando. Haciendo videos. Teorías, güey. O sea, la gente se volvió loca. Porque ya quería saber cómo se iba a resolver todo en Endgame. Y pues fue una campaña publicitaria brutal, güey. Porque explotó, güey. Y al final, pues bueno, sabemos lo que pasó, güey. Pero después de Endgame. Siento que Marvel ya no supo cómo manejar a su fandom. O sea, literal. ¿Por qué nos dirán que fue la pandemia? Pero yo más bien siento que ya no supieron cómo manejar los productos. De manera que... A ver. Es que hay que entender esto. Las películas de Marvel en las primeras tres fases. Se desarrollaban de forma que una persona que no ha visto las películas anteriores de Marvel. Podía ir a verlas. Y aún así... Como que le agarraba el hilo. Y era como de... Bueno, como un cómic. Así como tal, escriben los cómics. Puedes llegar en el número 256 o en el 372. Y tú puedes seguir el hilo de aquí en adelante sin ningún problema. Obviamente habrá momentos en los que quizá te pidan regresar para comprender tal cosa. Pero como tal, tal historia está hecha para que tú de ahí en adelante puedas continuar. Sin... Sin comerte la cabeza. Y tener que regresarte a una historia de hace dos décadas, güey, ¿no? Entonces el UCM se trató así desde el principio. Pero algo pasa a partir de que llega Black Widow. Que todavía como que tienen esta onda de hacer referencias a Civil War y Infinity War y demás. Empiezan a armar las películas como que cada uno está en su mundo. O sea, Shang-Chi está en su pedo. Y sí, tiene conexiones con Iron Man 3 porque sale el mandarín este falso, ¿no? Pero por ejemplo, hasta ahorita, ya pasaron cuánto, güey. Dos años de Shang-Chi. No sabemos las repercusiones de esa película. No sabemos, este, por ejemplo, Spider on No Way Home, que tuvo que ver con Loki. No sabemos, Loki, que tuvo que ver con Doctor Strange in the Multiverse of Madness. No sabemos. Y a ver, se están generando teorías, pero hay un problema. Y es que la gente ya tuvo la paciencia para consumir todo el universo durante 10 años. No van a volver a tenerla para estar armando otra vez pieza por pieza. Y quién sabe siquiera. Es que les digo, desde antes era como de, ok. Fase 1. O sea, ven lo magistral que estaba armada la fase 1 de Marvel. En la fase 1, todo el mundo estaba relacionado con Loki y el tercer acto, güey. Tony Stark, porque su papá lo había estudiado y encontró notas. Y él ya sabía lo que era el tercer acto, ¿no? Thor, porque era su hermano. El hermano de Thor, ¿no? El Capitán América, porque ya se había enfrentado a alguien con el cubo antes. Hulk, porque le metieron que tenía radiación gamma, entonces él podía encontrarlo. O sea, encontraron la manera de relacionar a todos los personajes con el cubo, güey. Y eso es lo que hacía que la historia se sintiera como una sola. Que a todos les importara lo que estaba pasando. ¿Ok? Acá, en cambio, siento que es muy anecdótico. Spider-Man tuvo su desmadre y ya terminó. Y, ok, el vato se quedó sin identidad y demás. Entiendo cómo afecta la vida de Spider-Man, pero no entendí cómo afectó eso al resto del universo cinematográfico de Marvel. ¿Me entienden? O sea, no estoy sintiendo que las cosas estén conectadas ahora. Siento que cada uno está en su lado. También es culpa de las series. O sea, Falcon, el soldado del invierno, no sé qué repercusión ha tenido hasta ahorita. Me gusta mucho la serie. Siento que es de las más infravaloradas de Disney+. Pero, ¿qué repercusión tiene? Hawkeye, ¿qué repercusión tiene? WandaVision, bueno, tuvo repercusión en Multiverse of Madness. Pero, dude, están... Mugnite, o sea, ¿hasta cuándo vamos a saber de Mugnite? La gente habla con... Sí, güey, Mugnite, wuuu. ¿Hasta cuándo vamos a saber qué pedo con ese vato? No tengo la menor idea. O sea, siento que también ya son tantos personajes que Marvel ya no sabe cómo trabajar los productos para que estén interconectados. Y eso justamente está dividiendo a su fandom, que ya estaba bien amarrado consumiendo todo lo que sacaban. No por nada WandaVision fue un éxito al principio. Pero ya conforme pasaba el tiempo... O sea, porque se dan cuenta que WandaVision era como de... O sea, uno veía a WandaVision pensando qué repercusión tendrá para después. Pero a partir de Falcon, el soldado del invierno, ya no sentías eso. O sea, decías... Ah, se ve que esto es un desmadre que pasa aquí y ya. Y a partir de ahí las series empezaron a ser como de... Ah, pues eso está pasando. Bien si la ves y bien si no, güey. Y les digo, antes estaban armadas para que cualquiera pudiera entrar a verlas. Sí. Pero eso no les quitaba que se sintieran conectadas con el resto del universo. Ahorita ya perdieron eso también. Entonces, no lo sé. O sea, exacto lo de Love and Thunder. O sea, ¿por qué en Love and Thunder no salieron los dioses de Moog Nights? O sea, parece que cada uno está ya en su pedo, haciéndose un desmadre, güey. Y no sé, siento que para cuando llegue Secret Wars va a ser como de... Y de pronto llega Spider-Man y de pronto llega Miss Marvel. Y de pronto llega... Oh, Spider-Man 2099 de The Cross the Spider-Verse, güey. Y es como de... What? What? O sea, ¿sabes? Yo siento que Marvel ya no sabe cómo... No supo cómo tratar a su fandom cuando empezó la pandemia. Y aparte de eso, a ver, no es todo culpa de Marvel Studios, güey. También es culpa de... De la manera en la que Disney comenzó a pedirles productos y productos y productos y productos. Porque es bien sabido que fue la... La dirección anterior la que empezó a solicitar que tuvieran un vergo de cosas en Disney Plus. Y pues eso obviamente hizo que descuidaran películas. O sea, la narrativa ahorita del UCM está hecha un desmadre. O sea, tanto así que les juro que me cuesta acordarme que ya terminó la fase 4. O sea, antes era muy claro. Era... Ah, sí. Fase 1, fase 2, fase 3, güey. Y ahorita ya... Ya es como de... Ah, ya estamos en la fase 5. Güey, ¿cuándo inició la 4, güey? ¿Sabes? Nunca entendí cuándo inició la fase 4, güey. Entonces ya está hecho un desmadre, güey. Realmente. Todo lo referente al UCM. Espero que lo reparen. A chinga poco ya acabó. Según yo, la fase 4 terminó con Wakanda Forever. Pero, a ver, Wakanda Forever, lo mismo. Es una película muy autoconclusiva, muy contenida en su propio mundo. No sé en qué repercute. ¿Sabes? O sea, no estoy entendiendo absolutamente nada, güey. Es que, literal. O sea, piensen antes cómo era. Era... Y eso era una fórmula increíble, güey. Te presentan a tal personaje porque después va a salir en otra película. Acá te presentan a un personaje y ya dos años y no sabemos ni qué pasó con él, güey. Topan... O sea, me refiero a... Ahorita, por ejemplo, lo van a aplicar con Miss Marvel. De que tuvo su serie y luego salen de Marvels. Pero, por ejemplo, y Shang-Chi otra vez, güey. ¿Dónde está ese vato, güey? ¿Qué pasó con Kate Bishop? ¿Dónde está esa morra, güey? La Yelena, pues, bueno. Como que primero salió en Black Widow y luego salió en Hawkeye. Pero, ¿Mugnate? ¿Dónde va a volver a salir Mugnate? No tiene fandom, el de Sony. O sea, ¿dónde está Mugnate? Güey, The Eternals. ¿Qué pasó con Eternals? O sea, entiendo que no fue quizá el vergazo que pensaban, güey. Pero también se estrenó en Pandemia cuando todavía estaba la gente espantada, güey. What the fuck, güey. O sea, no sé. Como que no estoy agarrando bien el hilo, güey. Siguen aplicando esta de personaje. Aparece aquí y luego aparece acá. Pero hay otros que solo aparecen aquí. Y luego ya nos olvidamos de ellos. Y antes no era así. Antes era... Este personaje apareció. Este personaje es importante. Y este personaje va a aparecer más adelante. Que va a poder hacer esto, güey. Doctor Strange, tú dirás. Se va a toque, güey. Ah, pues, dos años después. Boom, güey. Y en Infinity War prácticamente es el que arma todo el plan para derrotar a Thanos, güey. Era como de... Punto que le pasó a Steve Rogers. Porque los Stark no aparecen en No Way Home. Bueno, Steve Rogers está retirado. Y los Stark... Es que ya no hay Stark. ¿De quién hablas? De Pepper y de... De la morra. Bueno, también supongo que los quitaron porque no cabían dentro de la historia. O sea, tampoco es meter... Personajes por meterlos. Pero... Siento que sí podrían haber... O sea, a ver... Por ejemplo, con lo que dices. Les dio chance de meter a Daredevil. Pero no tenían chance de meter a Pepper, güey. Que se supone que por eso está Happy, güey. Porque es la parte de Tony Stark que todavía le quedaba a Peter. Pero bueno. O sea, es un desmadre, güey. Nah, a Thanos a nadie le gusta. A mí sí me gustó. Perdónenme la vida, banda. Perdónenme la vida por no seguir al rebaño, güey. Pero a mí sí me gustó, güey. A mí me gustó Falcon en el soldado del invierno. También me mamó, güey. Y por eso sí no me disculpo, güey. Esa muy buena serie, güey. Subestimada porque... Güey, es que no es Hawkeye, güey. Donde sale Kimping, güey. ¿Cuál es el mérito de Hawkeye? Es que es el dios Hawkeye, güey. Y ahora no hay vengadores establecidos. Exacto, güey. O sea, ahorita cuando dicen la palabra vengador... Eso no significa nada. O sea... Cuando le dicen a alguien random como a Falcon... Ah, ¿tú eres un vengador? Sí. ¿Y qué significa ser un vengador actualmente, güey? ¿Sabes? ¿Qué significa? Punto, ¿quién era el personaje de la post-creditos de Eternals? Ya no me acuerdo, güey. El... Ah, pues era Black Knight, ¿no? El caballero negro. Que es el Jon Snow. Sí era ese, ¿no? No me acuerdo de la post-creditos de Eternals. De... De ese güey. Los Skrulls ahorita ya ni incentivan nada. Con los vengadores borrados. Es correcto, güey. Hawkeye Night, ¿le gustó? Vato, hermano, ojalá, ojalá fuera verdad lo que acabas de decir, güey. Pero tienes idea de la cantidad de gente que hace tier list. Y por alguna razón que no entiendo pone Hawkeye arriba, güey. A mí tampoco me gustó. Me parece de lo peor que ha hecho Marvel, güey, en los últimos años. De lo peor, peor, peor. O sea, ni como serie navideña pasa, güey. Ni como serie navideña. Pero hay mucha gente a la que le gustó. Y no tengo la menor idea por qué, güey. Ya no hay quien le pague a los vengadores. Un buen punto. Y es que también hay, como tú dirías, pues el gobierno, güey. Pero, no, pues van a volver a pasar un civil war. No, pero, a ver. Stark Industries seguía existiendo. Entonces, como que siento que Marvel no la pensó mucho ahí, güey. Como que clausuraron muchas divisiones de Stark. Y no sabemos también que... Güey, es que también esa es otra. Ya están pasando ya tantas cosas en el UCM que ya no sabes qué pedo con qué, güey. O sea, la gente sigue pensando en quién compró... ¿Se acuerdan que la gente estaba así de... ¿Quién compró la torre Stark? No, pues ya valió verga, güey. Ya parece que se los olvidó, güey. O sea, Stark Industries ahorita sigue existiendo. ¿Qué hizo Pepper con la empresa, güey? O sea, después de que... De que se vieron involucrados en la investigación de misterio. ¿Qué pasó, güey? ¿Valió más? O sea, no sabemos, güey. ¿Pudo haber sido? ¿Quién sea, güey? Punto que hace a Eros el hermano de Thanos durante Infinity War. Ah, es verdad, güey. También que sacan al hermano de Infinity War en Eternals, güey. Y pues el vato no... ¿Fue en Eternals o fue en Guardianes de la Galaxia? No, sí fue en Eternals, ¿no? En Eternals. Dude, lo mismo, güey. O sea... Literal, es de para qué sacas estos personajes que tenían que estar en Infinity War. Tal cual, güey. O sea, ahorita, por ejemplo, no... Digo, qué chida, Guardians de la Galaxia 3. Pero se nota que James Gunn no sabía qué hacer con Adam Warlock. Se nota, cabrón, que no sabía qué hacer con Adam Warlock. Pero, cabrón, güey. Por eso lo convirtió en un patiño, güey. Porque, pues, es de... Es que el vato, literal, su propósito más importante en... En los cómics más famosos donde aparece y ya pasó, güey. O sea, ¿qué hago con él? Ojalá vuelva John Walker. Es que también les digo, ese es un problema. Ahorita, con la serie, ya hay tantos personajes que ya... ¿Quién va a volver? ¿Quién no vuelve? ¿Quién sigue siendo relevante? ¿Quién ya no es relevante? O sea, ¿qué está pasando con Marvel Studios? No sabemos.